En la madrugada del jueves 29 de diciembre, la noticia se propagó rápidamente a través de los medios. La historia de Rosman García llegaba a su fin. El lanzador venezolano perdió la vida en un trágico accidente de tránsito a la altura del kilómetro 24 de la autopista regional del centro, sentido Caracas-Maracay, cuando venía de disputar el encuentro ante Leones del Caracas en el universitario. Hay luto en el país beisbolero. Rosman García, ejemplo de calidad humana y talento deportivo, se nos fue para siempre. En Tras la Huella, el programa de los Tigres de Aragua, presentamos este humilde homenaje a nuestro querido Rosman García. Estamos en la primera parte del cuarto inning. Tres corredores en circulación por los Leones del Caracas. El derecho, Rosman García, ya inicia sus movimientos. Se impulsa el lanzamiento a Manicando. Se ha ponchado Castillo y Rosman García consigue el cero aquí en Maracay. Sí, bueno, mira, orgulloso de vestir este uniforme un año más. Pude compartir muchos momentos con él y lo único que te puedo decir es que era un caballero, no solamente dentro del terreno, sino fuera de él. Una persona que gozó de una gran simpatía, de una gran estima por parte, no solamente de sus compañeros, sino de la directiva y de los fanáticos. Siempre tuvo una actitud positiva. Nunca tuve una actitud negativa por parte de él. Siempre con una sonrisa en sus labios. Un pelotero que yo le llamaría el pelotero gentil y le llamaría el guerrero de los Tigres de Aragua. Rosman, mira, fue un gran ejemplo, si se puede decir, en el béisbol. Fue un muchacho, un gran trabajador, toda su carrera. Los muchachos realmente lo oían mucho por su gran experiencia que tenía, lo que ha venido demostrando aquí. Y mira, de verdad es bastante doloroso para nosotros, porque bueno, él es uno de los, realmente, de los peloteros que tiene más años aquí en el equipo y lo sentimos, de verdad, bastante. Nació en Maracay el 3 de enero de 1979. En la temporada 97-98, se hizo su sueño realidad. Debutó con los Tigres de Aragua, con tan solo 18 años de edad. En esa oportunidad, trabajó tres cilings completos en rol de abridor ante el equipo de las Águilas del Zulia. En ese momento, iniciaba una larga historia. La de uno de los jugadores más importantes en la historia de los felinos aragüeños. Con los Tigres, su club de siempre, vivió momentos de gloria. Y otros, para el olvido. Pero siempre allí, con la misma actitud, luchando desde la lomita. Y a nivel de equipo, bueno, tratar de conseguir el título, no menos que eso. Una vez que tú te pones este uniforme, esa es la mentalidad de que se trata de infundirle a los muchachos, ¿no? Tratar de conseguir el título, menos que eso, sería un fracaso. Bueno, mira, un gran amigo, compañero, tanto dentro como fuera del terreno. Para mí, un hermano. Fueron 11 años juntos. Bueno, ya cuando llegué aquí a los Tigres, ya estaba aquí. Fueron 11 años que compartí con él. Mira, todos los días, en México, tuvimos la oportunidad de jugar juntos. Siempre estuvimos para arriba y para abajo. Y bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Lo recordaré como lo que fue un gran guerrero en el montículo. Y excelente persona y hermano fuera del terreno. Bueno, que siempre lo lleva a mi corazón y que va a seguir siendo mi hermano, mi amigo y mi gran compañero. Rosmar en vida fue una persona muy amigable, muy sincera, muy humilde. Era un muchacho que siempre estaba tratando de entender a los demás. Y así transcurrió en toda su carrera. Allí está en la lomita del estadio universitario. El guerrero, Rosman García, enfrentando a otro peligroso bateador de los tiburones de la Guaira. Es el Cachi Salazar, excompañero de Rosman. Listo el derecho de los Tigres. Se impulsa, viene el lanzamiento. Conecta rolling de montesaltos por la inicial. Héctor tiene la bola, controla la situación, pisa la almodilla y se terminó el inid. Ya son tres los héroes que ha coñado Rosman García ante los tiburones de la Guaira. En la presente temporada se convirtió en el lanzador con más campañas defendiendo el uniforme rayado. Un total de 14, superando a Richard Garcés. Debutó en las grandes ligas en el año 2003 con el uniforme de los Rangers de Texas. En el 2005 se declaró agente libre y firmó con la organización de los Orioles de Baltimore. Pero en esa etapa de su carrera, distintas lesiones le impidieron mostrar su gran potencial. A partir del año 2008, el destino de Rosman García sería el béisbol mexicano. Allí también mostraría su gran corazón, su entrega y su profesionalismo. Un verdadero ejemplo en cualquier liga, con cualquier conjunto en el exterior. Y aquí en Venezuela tuvimos el privilegio de verlo siempre, orgulloso con el uniforme de los Tigres de Aragua. La organización Tigres de Aragua se une al duelo de la familia García y al de todos los fanáticos por esta dolorosa pérdida. Descanse en paz. Aquí te recordaremos con mucho cariño. Grande nuestro Rosman García. Bueno, mira, que sigan asistiendo al terreno, que nos apoyen, que sigan viniendo al estadio, que nos sigan apoyando como siempre. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.